A principio de año ya lo presenté, había hablado con todos mis entrenadores y había dicho que era mi último año en la categoría y que quería ir a por todo este año. Y bueno, trabajamos muy duro, mucho sacrificio, mucho tiempo fuera de casa. Así que bueno, todo eso hace que valga la pena esto también, digamos. Una de las estrategias que había hablado con mi compañera con la que corrimos, porque corrimos en 5.000 metros con relevos, digamos. Yo sabía que uno de los botes fuertes era el bote húngaro, entonces había hablado de tratar de llegar lo más adelante posible, porque yo era el primero que largaba y bueno, gracias a Dios pude hacer lo que quería y bueno, se nos dio el resultado, porque las carreras así de medio fondo, de maratón, donde hay muchos botes, que hay ola y eso, por ahí algún choque o alguna mala juventud, jugada, te puede dejar afuera de carrera y bueno, gracias a Dios no nos pasó nada, nos salió todo como queríamos, así que estamos muy contentos con eso. Bueno, subcampeón mundial, ¿qué se siente? Ahora ya más o menos en frío. No, la verdad que es una locura. Siempre soñé con sacar una medalla mundial, todavía creo que no caigo en sí de lo que es, digamos. Lo he visto ponerle mi hermano que también fue medallista y siempre dije que para mí uno de mis sueños en el deporte era ser podio mundial y bueno, este año gracias a Dios se me dio y nada, estoy muy contento la verdad. Hay un trabajo muy grande atrás por parte de todos, por parte del club, por parte de todos los entrenadores del club que hacen que todo esto sea posible. El club también, la verdad que recibo muchísimo apoyo por parte del club náutico Paraná, que fue el club que me vio crecer y que siempre está pendiente también de todos mis objetivos y también mis resultados y bueno, también mi nutricionista, mi psicólogo, todo. Es un equipo muy grande el que tengo atrás, mi preparador es físico también. Se lo dedico principalmente a mis padres, que son mi sustento número uno, digamos. Como te digo, este año estuve mucho tiempo afuera de casa y bueno, para mí particularmente es difícil y bueno, para ellos también. Así que principalmente se los dedico a ellos y bueno, a todos los chicos del club y a todos mis entrenadores también. Gracias. 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 Gracias.